En el mes de abril se dará inicio a la construcción de la ciclovía que conectará a la zona de Santa María Magdalena y Hércules. Esta semana darán inicio a las licitaciones y con recursos municipales se iniciará la obra. Lo anterior lo dio a conocer al presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, quien mencionó que esta semana se reunirá con el representante de Saca la Bici para darle a conocer el proyecto de las ciclopistas, pero dijo que las puertas están abiertas a cualquier organización relacionada con bicicletas que quiera conocerlo. Informa además que para la próxima semana espera presentar el plan estratégico de movilidad, el cual incluirá el proyecto de ciclovías que se espera concluir en el mes de diciembre de este mismo año. Esta semana está agendado un encuentro con ellos el día jueves. He dado la instrucción al secretario de movilidad. Julio Espíndola, como representante de Saca la Bici, es una persona a la que yo aprecio y admiro mucho y están haciendo un buen trabajo. Les vamos a poner a consideración los 700 planos que ya tenemos elaborados para este proyecto. Obviamente hay que considerar que la persona que ellos nos propusieron está trabajando para el gobierno y se está atendiendo. Hay un trabajo de colaboración permanente con ellos y con cualquier organización que quiera conocer este proyecto. Es muy importante para nuestra ciudad y Saca la Bici, por supuesto, por encima de cualquier otra porque han demostrado interés real, sensato y apartidista en un tema de interés para todos. Marcos Aguilar mencionó que si bien la obra no será tan invasiva en las vialidades, sí tendrá impacto en 70 colonias y tres avenidas de alta circulación, por lo que se buscará afectar lo menos posible a quienes se transportan en vehículos de motor. En ese sentido hizo un llamado a la paciencia de la ciudadanía y a su colaboración, pues son obras que si bien afectan a la larga traerán beneficios. El Edil Capitalino aclaró que los recursos con los que se concurse la obra serán del programa de obra anual, pero una vez que lleguen los que se vean comprometido para dicha acción se aplicarán en reencarpetamiento de la ciudad, representando 300 kilómetros carril que una vez que termine la temporada de lluvia se aplicarán. Serán 125 millones de pesos los que se inviertan en el reencarpetado en colonias durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Con imágenes de Saúl Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.